Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, arroba AMX Noticias y arroba Raimundo Tenorio, además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. El pasado jueves, el Banco de México decidió pausar el ciclo creciente de modificación de la tasa de interés de referencia para las operaciones interbancarias y dejarlo en el nivel de 11.25, sin embargo, advirtió que ante cualquier atisbo de que la inflación general o subyacente no continúe con su tendencia hacia la baja, podría considerar revisar este instrumento de política monetaria. Pero quién mejor para analizar y explicarnos esta decisión que el maestro Carlos López Jones de Tendencias Económico-Financieras. Buenas noches, Carlos. Raimundo, pues buenas noches. Entonces, efectivamente, Banco de México deja en 11.25 su tasa de referencia. Por ahí van a andar los CETES, los certificados de la tesorería. Es una buena noticia para los ahorradores. No es una buena noticia para quienes piden prestado, ya sea que tengan tarjeta de crédito, crédito de auto, hipoteca. Las hipotecas normalmente están a tasa fija, pero bueno, va a ser complicado conseguir una tasa de hipoteca por debajo del 11 en este momento. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Banco de México? Pues frenar la economía un poco para que, en consecuencia, los oferentes de bienes y servicios digan, pues no tengo tanta demanda por mis productos, ya no le voy a bajar, ya no le voy a subir tanto de precio y que la inflación siga bajando. Tenemos inflación de 6.25 en este momento. Creo que es un buen colchón de maniobra para Banco de México. 11.25 la tasa, 6.25 la inflación, 5% de diferencia. Creo que Banco de México deberá de mantener su tasa de interés por lo menos los próximos 6 meses en 11.25. Este nivel de tasa terminal, es decir, que llega a la cima de 11.25, tú habías venido advirtiendo y hasta haciendo un llamado de que ya estaba llegando demasiado lejos, pero ahora que ya se va a estacionar, al parecer, en ese nivel, ¿es suficiente también para estar en línea con lo que en Estados Unidos se logra hacer también por contener la velocidad de crecimiento de los precios? Yo creo que sí, Raimundo. Hay que recordar que la inflación en México llegó a estar por encima del 8% y está en 6.25. Estimo que para junio llegará a 6 y terminaremos el año en algún punto entre el 5.5 y medio por ciento, contra 11.25. En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa está en 5.25 y la inflación está en 4.9. Allí es 0.35 lo que tienen de margen de colchón. Aquí en México es 5.500 puntos base, como le llamamos en los mercados financieros. Entonces, creo que el colchón es bueno. Me preocupa un poco porque es una tasa muy alta, 11.25. Hace que muchos proyectos no sean rentables y evidentemente vamos a ver una fuerte desaceleración en construcción. Una buena noticia es que estamos viendo de manera importante alzas en las ventas de autos nuevos en México. Me parece que es una buena noticia. Hay mucha gente que a pesar de las altas tasas de interés sigue utilizando su tarjeta de crédito. Recomendarle ser prudente a la gente porque la tasa de interés de tarjeta de crédito está muy alta, pero bueno, estamos viendo esas cifras. De la mano de este incremento en el consumo, mi querido Carlos, que lograría contenerse para disminuir la velocidad de precios y que has advertido justamente que lo que se busca es contener la velocidad de crecimiento. La preocupación fundamentalmente de quien te escucha están los bienes alimentarios y que ahí están subyaciendo en la inflación el daño al bolsillo. Sí, lamentablemente los precios de los alimentos todavía están creciendo por encima de 10 por ciento anual. Algunos andan en el 11, otros andan en el 12. Por eso las amas de casa nos dicen, oigan, yo no veo 6 por ciento, yo veo 11, 12 por ciento cuando voy al supermercado. Y ahí ya va dependiendo de cada alimento. Por ejemplo, en el precio de las tortillas, que todos compramos tortillas todos los días, vemos que el gobierno mexicano le está pagando un precio de garantía muy alto a algunos productores y bueno, pues si eso compra el gobierno, pues evidentemente las tortillerías están pagando precios relativamente altos por estos productos y por eso, a pesar de que en el mundo el precio del maíz ya bajó 30 por ciento, en México el precio de la tortilla todavía se mantiene en los 22, 23 pesos. Pero yo creo que en el verano vamos a empezar a ver buenas ofertas de alimentos, sobre todo procesados. Esto es, aquellos productores que hicieron sus contratos de suministros en octubre, noviembre del año pasado, los estarán renovando en mayo, junio, julio de este año. Y a partir de agosto vamos a ver buenas ofertas en algunos alimentos sin lugar a dudas. Sí. Carlos, en esta obviamente difícil consecución de rentabilidad para los proyectos de inversión, ahora habrá que sumarle lo que acaba de ocurrir en estos últimos cinco días, que fue este decreto de expropiación de propiedad privada, decirlo así, no solamente de concesión, de las vías férreas en Itzmodé, Tehuantepec, a un grupo empresarial. Tu primera lectura de esto, Carlos. Un muy mal mensaje para la inversión privada, porque el inversionista cuando hace inversiones en México las está proyectando a 20, a 30 años, y si me vas a quitar la concesión en 10 o en 15 años, pues ahí hay 5 o 15 años que yo no voy a obtener los recursos que yo querría. En consecuencia, pues voy a buscar otros países en donde invertir, en donde sí me den las garantías de que si la concesión es a 30 años, me la voy a quedar 30 años. Hoy, por ejemplo, el influyente diario The Wall Street Journal, pues señala en un artículo, lo que es tuyo puede ser mío, y eso está pasando en México con ese tipo de mensajes tan malos que se están llevando a cabo. Creo que el gobierno pudo haber llegado un mejor acuerdo con el privado, e incluso le pudo haber pagado derecho de vía cada vez que el tren transísmico transitara por esa vía, no había mayor problema. Entonces, creo que ese tipo de medidas autoritarias que cambian las reglas del juego, pues generan mucha incertidumbre. Carlos, tú has dejado ver muy claro en las intervenciones que tienes en otros medios, y también, desde luego, aquí en Cuentas Claras, que no es que se defienda esa propiedad privada de un gran empresario, sino justamente esas señales que tú mencionas que van hacia otros inversores. Pero, como tal, ¿esta expropiación pone en riesgo y el rumbo, al menos en lo que resta de este sexenio en manos de López Obrador, no solamente la inversión, sino también el temor en la propiedad privada? Yo te diría que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿No? Ese es el gran peligro. Porque no es la primera. También hay una empresa norteamericana que tenía una concesión para extraer basalto en la Riviera Maya, que se llama Burkan, y entonces también a esa se le quita la concesión, porque pues el basalto es de la nación y lo vamos a ocupar para el Tren Maya. Oye, pues cómprame el basalto, ¿no? Pues para eso me diste la concesión, para extraerlo y venderlo. No, 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 me quedo con toda la empresa. Ahora, oye, pues esa vía que yo ya tenía, la voy a ocupar yo. No todo es del Estado, no todo es de la nación. Entonces, creo que ahí es donde mandamos las muy malas señales a la inversión privada. Empezaron con la cancelación del Naim. Hay que recordar aquella planta de cerveza de Constellation Brands en Mexicali. Y bueno, pues ahí están las cifras oficiales del Neji que no nos dejan mentir, Raimundo. Se ha deprimido, por decir lo menos, la inversión fija bruta en lo que va a este sexenio. Y bueno, pues es porque el empresario le cuesta trabajo cumplir. ¿Vienen expropiaciones a lo loco? Yo creo que no. Pero podrían venir una o dos o tres en lo que resta del sexenio. Y evidentemente habrá muchas personas que digan, bueno, pues capaz que me toca a mí. Capaz que esas una, dos o tres es la mía. Entonces, mejor freno mis inversiones y me espero a que ya concluya el sexenio. Ya le quedan pocos meses, 17 meses, no es tanto. Y lamentablemente, bueno, pues necesitamos nuevas inversiones todo el tiempo. Los próximos 17 meses necesitamos muchas inversiones. Entonces, son estos lanzajes complicados. Están haciendo también que el tipo de cambio ya esté sobre los 18 pesos cuando hace un par de semanas todavía estamos en 17, 55. Es decir, este impacto también a otra variable económica financiera como es el tipo de cambio. Y el Grupo México en su comunicado habla de que se daña a clientes y a trabajadores. ¿Por qué, Carlos? Bueno, pues porque el Grupo México tiene contratos de mediano y de largo plazo. Esto es, si yo cada mes utilizo esa vía férrea para traer insumos y a partir de ahora ya no los voy a poder traer o se le va a dar preferencia o ya no se va a poder operar ni siquiera la vía, pues tengo que encontrar nuevas alternativas para yo traer mis insumos. Imagínate un insumo que llega a Tabasco y que se requiere en Hidalgo, pues yo he utilizado esa vía férrea. Ahora ya no se va a poder hacer o tengo que buscar otra forma o voy a tener incertidumbre. Evidentemente, pues estoy apretando a mis clientes de mediano y de largo plazo que cada mes me estaban trayendo mercancía y que estaban llenando esos trenes que utilizaban esas vías. ¿Qué va a pasar con ellos? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Pues tampoco lo sabemos. Y me parece que es una medida muy autoritaria el mandar al ejército a las instalaciones para entonces si vamos a negociar las condiciones. O sea, ¿en qué mundo yo como comprador te mando a la fuerza pública, te pongo la soga en el cuello, el pie en el cuello y te digo ahora si vamos a negociar? Pues evidentemente estás mandando una señal muy mala a los inversionistas que van a decir, mira, si eso pasa en México, pues prefiero invertir en otro lado o prefiero esperar en la que termine el sexenio. Caray. Finalmente, Carlos, este proyecto justamente del tren transístmico del Golfo de México hacia el Océano Pacífico, ¿le dará ventajas competitivas al país? Ya te digo que cuando platicamos con gente de logística, es un tren civil de carga, no es otra cosa, ¿no? De lo que se trata es que tú pases de Florida, llegues al Istmo, cruces tu mercancía por tierra y de ahí mandes la mercancía a China. Lo que te vas a ahorrar es bajar a Panamá y subir de Panamá. Estás hablando ahí de cuatro o cinco días. Del otro lado, pues vas a tener que hacer una maniobra de descarga, subir al tren, que pase por el tren, luego descargar del tren y luego volver a cargar. Son cuatro maniobras, ¿no? O sea, descargas el barco, subes al tren, descargas el tren, subes al nuevo barco. Evidentemente, pues hay muchos costos incluidos en toda esta operación y probablemente para la logística no sea tan eficiente. Lo que sí va a ser muy bueno es llevar gas natural a la zona. Lo hemos señalado muchas veces, Raimundo, al sureste mexicano le hace falta gas, porque con eso va a haber industria y probablemente haya crecimiento. Eso creo que va a ser una muy buena opción. El tren creo que está en duda su rentabilidad. Sí, sí. Carlos, no sabes cuánto te agradezco esta claridad justamente para entender no solamente el trasfondo de, por un lado, lo que ocurre con Banco de México y ahora con esta expropiación a un área productiva tan relevante como es la logística. Muchísimas gracias, amigo mío. Te lo agradezco mucho y esta es tu casa. Raimundo, le agradezco, como siempre estoy yo, a tus órdenes. Gracias, amigo mío. Bueno, pues ahí tiene por una parte lo que el Banco de México hará en materia de política monetaria y por otra los actos de poder de este gobierno que continúan destruyendo la confianza de inversores, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Carlos López Jones. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras. Aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.